Tu sombra en mis días Mi corazón no puede olvidar Fuiste tú mi razón para amar Mi verdad en la oscuridad No supe ver lo que tenías para dar Hasta que fue tarde para regresar Eres tú la que siempre me amó sin condición La que estuvo a mi lado en cada ocasión Hoy entiendo que tu amor encontré Lo que nunca supe ver Eres tú esa luz que jamás se apagará El latido que aún siento al despertar Aunque el mundo cambie y me pierda en el ayer En mi corazón tú siempre serás mi verdad Tantos días vi pasar sin sentido Sin saber que el amor eras tú Hoy que ya no estás en mi camino Descubrí lo que he perdido No hay remedio, no hay vuelta atrás Solo queda el recuerdo de lo que fue Y aunque trate de ocultar mi soledad En cada paso sé que te busqué Fuiste tú mi razón de mi fe El susurro en mi piel Ahora entiendo que eras más que un amor Eras mi refugio, mi único sol Eres tú la que siempre me amó sin condición La que estuvo a mi lado en cada ocasión Hoy entiendo que tu amor encontré Lo que nunca supe ver Eres tú esa luz que jamás se apagará El latido que aún siento al despertar Aunque el mundo cambie y me pierda en el ayer En mi corazón tú siempre serás mi verdad Ahora entiendo que a distante he perdido Cada mirada que no supele Tu paciencia fue mi mejor amor Eras mi refugio, mi único sol Veo tu risa en los recuerdos de ayer Y tu voz aún me hace estremecer Es tan difícil aceptar la realidad De que ya no estás y no volverás O volverás Y aunque el viento me lleve lejos de aquí Sé que en mis sueños te volveré a sentir No importa el tiempo ni la distancia Ni vivirás, por siempre estarás Eres tú la que siempre me amó sin condición La que estuvo a mi lado en cada ocasión Hoy entiendo que en tu amor encontré Lo que nunca supe ver Eres tú esa luz que jamás se apagará El latido que aún siento al despertar Aunque el mundo cambie y me pierda en el ayer En mi corazón tú siempre serás mi verdad No importa el tiempo ni la distancia No importa el tiempo ni la distancia Gracias.